Prohibido dar un paso Sin lo que te está pasando Cada loco con su tema Cada cuando a su manera Tratando de evitárselo Y en ese envidio es que está Tu mundo trágico Mira que se duele un montón Cuando cuento bien y pego un jalón Que uno va bajando y bajando Alas en tu brazo Muchachos A la pa' ver Pase lo que pase Ya tiempo hace Que viene sin quemarse La torre Van a quemarla Yo te lo dije Te van a quemarla La torre Van a tumbarla Y aunque no creas en nada Te van a soltar la fiera Prohibido dar un paso Ya no eres lo que era antes Entra tu naturaleza Una fiera y también Supresa bailando Sin zapárselo Sin zapárselo Y en ese envidio Ve que está Tu instrumento mágico Mira que él sabe un montón Eso le pasa de tanto Tu vela al lagón Quemando y quemándose Alas son tu brazo Muchachos Alas pa' verlo O pa' volar 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 Que van a quemarla Ya te lo dije Te van a quemarla La torre Van a tumbarla Y aunque no creas en Te van a acabar la pena Vamos a quemarla Yo te lo dije Te van a quemarla La torre O pa' volar O pa' volar O pa' volar Y aunque no creas en Te van a acabar la pena Nadie es solo tu La torre